¿Te has preguntado cómo Salomón dominaba a los espíritus y construyó el Templo de Jerusalén? En este video, exploraremos el fascinante testamento de Salomón, descubriendo cómo obtuvo poder sobre los demonios y los obligó a trabajar en el templo. ¿Qué secretos revelan estas Escrituras y cómo pueden iluminar nuestra fe hoy en día? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comencemos. Testamento de Salomón Testamento de Salomón, hijo de David, quien fue rey en Jerusalén y dominaba y controlaba todos los espíritus del aire, en la tierra y debajo de la tierra. Por medio de ellos también realizó todas las obras trascendentes del Templo. Hablando también de las autoridades que ejercen contra los hombres y por qué ángeles son estos demonios doblegados. Dao sabio Salomón, bendito eres, oh Señor Dios, que le diste a Salomón tal autoridad. Gloria a ti y poder por los siglos. Amén. He aquí, cuando el templo de la ciudad de Jerusalén estaba siendo construido, y los artífices estaban trabajando allí, Ornias el demonio vino entre ellos hacia el ocaso, y se llevó la mitad del sueldo del niño pequeño del jefe de diseño, así como la mitad de su comida. También continuó chupando el pulgar de su mano derecha todos los días. Y el niño se adelgazó, aunque el rey lo amaba mucho. Entonces el rey Salomón llamó al niño un día, y le preguntó, diciendo, ¿no te amo más que a todos los artesanos que trabajan en el Templo de Dios? ¿No te doy el doble de salario y una doble porción de comida? ¿Cómo es que día a día y hora tras hora estás más delgado? Pero el niño le dijo al rey, te ruego, oh rey, escucha lo que ha sucedido con todo lo que tu hijo tiene. Después de que todos salimos de nuestro trabajo en el Templo de Dios, después del atardecer, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios malvados viene y me quita la mitad de mi salario y la mitad de mi comida. Entonces él también toma mi mano derecha y me chupa el pulgar. Y he aquí, mi alma está oprimida, y mi cuerpo crece más delgado todos los días. Ahora, cuando yo Salomón escuché esto, entré en el Templo de Dios y oré con toda mi alma, noche y día, que el demonio pudiera ser entregado en mis manos, y que yo pudiera obtener autoridad sobre él. Y vino a suceder a través de mi oración, que la gracia del Señor de los ejércitos me fue dada por Miguel su arcángel. Él me trajo un pequeño anillo con un sello que consistía en una piedra grabada y me dijo, Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado, el más alto de los ejércitos. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, masculinos y femeninos, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero debes usar este sello de Dios. Y este grabado del sello del anillo que te envió es una estrella pentagonal. Y yo Salomón me llené de alegría, alabé y glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra. Y en la mañana llamé al niño, le di el anillo y le dije, Toma esto y a la hora en que el demonio venga a ti, arrojarás este anillo al pecho del demonio y le dirás, En el nombre de Dios, el rey Salomón te llama aquí. Y luego ven corriendo hacia mí, sin tener dudas ni miedo a lo que puedas oír por parte del demonio. Entonces el niño tomó el anillo y se fue, y he aquí a la hora habitual, Ornias, el demonio feroz, vino como un fuego ardiente para quitarle la paga al niño. Pero el niño de acuerdo con las instrucciones recibidas del rey, arrojó el anillo al pecho del demonio y dijo, El rey Salomón te llama aquí. Y luego se fue corriendo hacia el rey. Pero el demonio gritó con estrépito, diciendo, Niño, ¿por qué me has hecho esto? Quítame el anillo y te daré el oro de la tierra. Sólo quítame esto, y abstente de llevarme ante Salomón. Pero el niño le dijo al demonio, Como vive el Señor Dios de Israel, yo no te atraparé. Así que ven acá. Y el niño salió corriendo alegre ante el rey y dijo, He traído al demonio, oh rey, como tú me ordenaste, oh mi maestro. Y he aquí, él está de pie ante las puertas de la corte de tu palacio, llorando afuera y suplicando a gran voz, ofreciéndome la plata y el oro de la tierra si sólo no lo traigo a ti. Y cuando Salomón escuchó esto, se levantó de su trono y salió al vestíbulo de la corte de su palacio, y allí vio al demonio, estremeciéndose y temblando. Y él le dijo, ¿Quién eres tú? Y el demonio respondió, Me llamo Ornias. Y Salomón le dijo, Dime, oh demonio, ¿a qué signo zodiacal estás sujeto? Y él respondió, al vertedor de agua. Y aquellos que están consumidos por el deseo de las vírgenes nobles en la tierra a estos estrangulo. Pero en caso de que no haya disposición para dormir, cambio en tres formas. Cuando los hombres se enamoran de las mujeres, me metamorfoseo en una hermosa mujer, y me aferro a los hombres durmiendo y juego con ellos. Y después de un rato vuelvo a tomar mis alas y me escondo en las regiones celestiales. También aparezco como un león, y todos los demonios me mandan. Soy descendiente del arcángel Uriel, el poder de Dios. Yo Salomón, habiendo escuchado el nombre del arcángel, oré y glorifiqué a Dios, el Señor del cielo y la tierra. Y sellé al demonio y lo puse a trabajar en el corte de piedras, para que pudiera cortar las piedras en el templo, quien, tendido a lo largo de la orilla, había sido traído por el mar de Arabia. Pero él, temeroso del hierro, continuó y me dijo, te ruego, rey Salomón, déjame ir libre, y te traeré a todos los demonios. Y como no estaba dispuesto a estar sujeto a mí, oré al arcángel Uriel para que viniera a socorrerme, y yo inmediatamente contemplé al arcángel Uriel viniendo hacia mí desde los cielos. Y el ángel ordenó a las ballenas del mar que salieran del abismo, y emitió su juicio sobre la tierra, y esa declaración sujetó al gran demonio. Y él ordenó al gran demonio y audaz Ornias que cortara piedras en el templo. Y en consecuencia, Salomón glorificó al Dios del cielo y hacedor de la tierra. Y le ordenó a Ornias que viniera con su suerte, y le dio el sello, diciendo, vete de aquí y tráeme al príncipe de todos los demonios. Entonces Ornias tomó el anillo y se fue a Belzebú, quien tiene la realeza sobre los demonios. Y él le dijo, he aquí Salomón te llama. Pero Belzebú, habiendo escuchado, le dijo, dime, ¿quién es este Salomón, de quién me hablas? Entonces Ornias arrojó el anillo al pecho de Belzebú, diciendo, Salomón el rey te llama. Pero Belzebú se lamentó con una voz poderosa y disparó una gran y ardiente llama de fuego, y él se levantó, siguió a Ornias y llegó ante Salomón. Y cuando vi al príncipe de los demonios, glorifiqué al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, y dije, bendito eres, Señor Dios todopoderoso, que le has dado a Salomón la sabiduría de tu siervo, el asesor del sabio, y me has sometido todo el poder del diablo. Y le pregunté, y le dije, ¿quién eres tú? El demonio respondió, soy Belzebú, el exarca de los demonios. Y todos los demonios tienen sus asientos principales cerca de mí. Y yo soy quien pone de manifiesto la aparición de cada demonio. Y él prometió traerme a todos los espíritus inmundos. Y nuevamente glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra, como siempre le doy gracias. Luego le pregunté al demonio si había mujeres entre ellos. Y cuando me dijo que había, yo dije que deseaba verlas. Belzebú salió a gran velocidad y me trajo a Onoskelis, que tenía una forma muy bonita y la piel de una mujer rubia, y ella sacudió la cabeza. Y cuando ella vino, le dije, dime quién eres tú. Pero ella me dijo, me llaman Onoskelis, un espíritu forjado, acechando en la tierra. Hay una cueva dorada donde me acuesto. Pero tengo un lugar que siempre cambia. En un momento estrangulo a los hombres con una soga. En otro, me arrastro desde la naturaleza a los brazos. Pero mis moradas más frecuentes son los precipicios, cuevas, barrancos a menudo. Sin embargo, me relaciono con hombres en la apariencia de una mujer, y sobre todo con los de piel oscura. Porque ellos comparten mi estrella conmigo, ya que son ellos quienes veneran en secreto o abiertamente mi estrella, sin saber que se hacen daño, y sin embargo se despierta mi apetito para más travesuras. Porque ellos desean proporcionar dinero por medio de conmemoraciones, pero proporciono un poco a quienes me adoran bastante. Y yo Salomón le pregunté acerca de su nacimiento, y ella respondió, nací de una voz inoportuna, el así llamado eco de la inmundicia de un hombre caído en un bosque. Y le dije, ¿bajo qué estrella pasas? Y ella me respondió, bajo la estrella de la luna llena, a causa de que la luna viaja sobre la mayoría de las cosas. Entonces le dije, qué ángel es el que te frustra. Y ella me dijo, el que a través de ti está reinando. Y pensé que ella se burlaba de mí y le ordené a un soldado que la golpeara. Pero ella gimió y dijo, estoy sujeta a ti, oh rey, por la sabiduría de Dios que te fue dada, y por el ángel Joel. Entonces le ordené que hilara el cáñamo para las cuerdas usadas en la construcción de la casa de Dios, y en consecuencia, cuando la había sellado y atado. Ella estaba tan abrumada y acabada como para pasar la noche y día girando el cáñamo. Y enseguida ordené a otro demonio que me guiara, e instantáneamente me acerqué al demonio asmodeo, atado, y le pregunté, ¿quién eres tú? Pero me lanzó una mirada de ira y rabia, y dijo, ¿y quién eres tú? Y yo le dije, así castigado como estás, ¿me respondes? Pero él, con ira, me dijo, pero, ¿cómo te responderé? Porque tú eres un hijo de hombre, mientras que yo nací de un ángel, semilla de una hija del hombre, para que ninguna palabra de nuestro tipo celestial dirigida a los nacidos en la tierra pueda ser arrogante. Por lo cual también mi estrella es brillante en el cielo, y algunos hombres la llaman, el carro y otros hijo del dragón. Me mantengo cerca de esta estrella. Así que no me preguntes muchas cosas, pero tu reino también después de un poco de tiempo será interrumpido, y tu gloria no es sino por una temporada. Y breve será tu tiranía sobre nosotros, y luego tendremos de nuevo libertad sobre la humanidad, para que nos veneren como si fuéramos dioses, sin saber, hombres que son, los nombres de los ángeles que se nos imponen. Y yo Salomón, cuando escuché esto, lo até con más cuidado y ordené que lo azotaran con cuerdas de piel de buey, y lo obligué a decirme humildemente cómo se llamaba y cuál era su ocupación. Y él me respondió así, yo me llamo Asmodeo entre los mortales, y mi asunto es conspirar contra los recién casados, de manera que no lleguen a conocerse. Y los separo completamente por muchas calamidades, y desperdicio la belleza de las mujeres vírgenes y extravío sus corazones. Y le dije, ¿es esta tu única labor? Y él me respondió, llevo a los hombres en ataques de locura y deseo, cuando tienen esposas propias, de modo que las dejan, y se van de noche y día a otras que pertenecen a otros hombres, de modo que cometen pecado y caen en hechos asesinos. Y lo conjuré en el nombre del Señor de los ejércitos, diciendo, Deme a Dios Asmodeo y dime por qué ángel eres frustrado. Pero él dijo, por Rafael, el arcángel que está delante del trono de Dios. Pero el hígado y la hiel de un pez me pusieron en fuga cuando aspiré el humo sobre las cenizas del tamarisco. Y dije, no te escondas de mí, porque yo soy Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dime el nombre del pez que veneras. Y él respondió, es el nombre de los glanos y se encuentra en los ríos de Asiria, por eso es que deambulo por esas partes. Y le dije, ¿no tienes nada más sobre ti, Asmodeo? Y él respondió, el poder de Dios sabe que me ha atado con los lazos indisolubles del sello de Aquel, que lo que sea que tenga te dije que es verdad. Te ruego, rey Salomón, que no me condenes a entrar en agua. Pero sonreí y le dije, como vive el Señor Dios de mis padres, pondré hierro sobre ti para que lo uses. Pero también harás arcilla para toda la construcción del templo, pisándola con los pies. Y les ordené que le dieran diez tarros de agua para llevar agua. Y el demonio gimió terriblemente e hizo el trabajo que le ordené que hiciera. Y esto lo hice, porque ese feroz demonio Asmodeo sabía incluso el futuro. Y yo Salomón glorifiqué a Dios, quien dio sabiduría a su siervo. Y el hígado del pez y su hiel colgué en la punta de una caña, y lo quemó sobre Asmodeo por ser tan fuerte, y su insoportable malicia era así frustrada. Y convoqué de nuevo a Belzebú, el príncipe de los demonios, para que estuviera delante de mí y lo coloqué en un asiento de alto honor y le dije, ¿Por qué estás solo, príncipe de los demonios? Y él me dijo, porque sólo me quedan los ángeles del cielo que descendieron. Porque yo, Belzebú, fui el primer ángel en el primer cielo que tuvo derecho. Y ahora controlo a todos los que están atados en el tártaro. Pero además tengo un hijo y él tiene su guarida en el Mar Rojo. Y en alguna adecuada ocasión se me acerca de nuevo, y se me sujeta, y me revela lo que ha hecho, y lo apoyo. Yo Salomón le dije, Belzebú, ¿cuál es tu labor? Y él me respondió, destruyo reyes, me alío con tiranos extranjeros. Y pongo mis propios demonios a los hombres, de manera que al último puedan creer en ellos y se pierdan. Y a los siervos elegidos de Dios, sacerdotes y hombres fieles, hecito al deseo de pecados malvados, herejías malvadas y hechos sin ley, y ellos me obedecen, y los llevo a la destrucción. E inspiro a los hombres con envidia y asesinato, por guerras y sodomía y otras cosas malas. Y yo destruiré el mundo. Entonces le dije, tráeme a tu hijo, quien está como dices tú, en el Mar Rojo. Pero él me dijo, yo no te lo traeré. Pero vendrá a mi otro demonio llamado Epipas. A él lo ataré y él lo traerá desde lo profundo hacia mí. Y yo le dije, ¿cómo es que tu hijo está en lo profundo del mar, y cómo se llama? Y él me respondió, no me preguntes, porque no puedes aprender de mí. Sin embargo, él vendrá a ti por cualquier orden, y te lo dirá abiertamente. Le dije, dime por qué ángel eres frustrado. Y él respondió, por el santo y precioso nombre del Dios Todopoderoso, llamado por los hebreos Emmanuel y entre los griegos en una fila de números, de los cuales la suma es 644. Y si uno de los romanos me conjura con el gran nombre del poder Eleed, desaparezco de inmediato. Yo Salomón estaba asombrado cuando escuché esto, y le ordené que cortara mármol de Teban. Y cuando comenzó a trabajar el mármol, los otros demonios gritaron a gran voz, aullando a causa de su rey Belzebú. Pero Salomón lo cuestionó, diciendo, si quisieras un respiro, háblame sobre las cosas en el cielo. Y Belzebú dijo, escucha rey, si quemas goma, incienso y bulbo del mar, con el nardo y el azafrán, y enciendes siete lámparas en un terremoto, arreglarás firmemente tu casa. Y si siendo puro, las enciendes al amanecer bajo la luz del sol, luego verás a los dragones celestiales, como se enrollan y arrastran el carro del sol. Y yo Salomón, habiendo escuchado esto, lo reprendí y le dije, guarda silencio por este presente, y continúa trabajando en el mármol como te lo ordené. Y yo Salomón alabé a Dios y le ordené a otro demonio que se presentase ante mí. Y vino uno delante de mí que llevaba su rostro en el aire, pero el resto del espíritu se enroscó como un caracol. Y se abrió paso entre los pocos soldados, y levantó también un polvo terrible en el suelo, y lo llevó hacia arriba, y luego lo arrojó de nuevo para asustarnos y me cuestionó sobre que pudiera yo preguntar por regla general. Y me puse de pie y escupí en el suelo en ese lugar, y lo sellé con el anillo de Dios. Y enseguida se detuvo el viento de polvo. Entonces le pregunté, diciendo, ¿Quién eres tú, o viento? Entonces él una vez más sacudió el polvo y me respondió, ¿Qué quieres, rey Salomón? Le respondí, dime cómo te llamas, y me gustaría hacerte una pregunta. Pero hasta ahora doy gracias a Dios que me ha hecho sabio para responder a sus malvados complots. Pero el demonio me respondió, yo soy el espíritu de las cenizas, tepras. Y le dije, ¿Qué es lo que persigues? Y él dijo, traigo oscuridad a los hombres, y prendo fuego a los campos, y llevo las casas a la ruina. Pero cuando más me ocupo es en el verano. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad, me arrastro en los rincones de la pared, de noche y día. Porque soy descendiente del grande, y nada menos. En consecuencia, le dije, ¿Bajo qué estrella mientes? Y él respondió, en la punta del cuerno de la luna, cuando se encuentra en el sur. Ahí está mi estrella. Porque se me ha ordenado que contenga las convulsiones de la fiebre emitertiana, y esto es por eso que muchos hombres rezan a la fiebre emitertiana, usando estos tres nombres, Bultala, Tayal, Melchal. Y los curo. Y le dije, ¿Soy Salomón cuando así harías daño, con ayuda de quien lo haces? Pero él me dijo, por el ángel, por quien también se calma la fiebre del tercer día. Le pregunté y dije, ¿Y con qué nombre? Y él respondió, el del arcángel Asael. Y llamé al arcángel Asael, le puse un sello al demonio, y le ordené que tomara grandes piedras y las llevara a los trabajadores en las partes más altas del templo. Y, siendo obligado, el demonio comenzó a hacer lo que se le ordenó hacer. Y glorifiqué a Dios nuevamente, quien me dio esta autoridad, y ordené que otro demonio viniera ante mí. Y vinieron siete espíritus femeninos atados y tejidos juntos, de apariencia justa y hermosa. Y yo, Salomón, al verlos, los cuestioné y dije, ¿Quiénes son ustedes? Pero ellos, con un acuerdo, dijeron con una voz, Somos de los treinta y tres elementos del gobernante cósmico de la oscuridad. Y el primero dijo, Yo soy el engaño. El segundo dijo, Soy la contienda. El tercero, Soy Clotod, que es la batalla. El cuarto, Yo soy celos. El quinto, Soy el poder. El sexto, Soy el error. El séptimo, Soy el peor de todos, y nuestras estrellas están en el cielo. Siete estrellas humildes en brillo y todas juntas. Y nos llaman como si fuéramos diosas. Cambiamos de lugar todas juntas y juntas vivimos, a veces en Lidia, a veces en el Olimpo, a veces en una gran montaña. Entonces, Salomón los cuestionó uno por uno, comenzando con el primero y bajando al séptimo. El primero dijo, Soy el engaño, engaño y entrelazo trampas aquí y allá. Despierto y cito herejías. Pero yo tengo un ángel que me frustra, la Mejalel. Asimismo, el segundo también dijo, Soy la contienda, el conflicto de conflictos. Traigo maderas, piedras, perchas, mis armas en el acto. Pero tengo un ángel que me frustra, Baruchael. Del mismo modo, el tercero dijo, Me llamo Clotod, que es la batalla, y hago que el buen comportamiento se esparza y caigan en falta unos a otros. ¿Y por qué digo tanto? Tengo un ángel que me frustra, Marmarat. Asimismo, el cuarto dijo, Hago que los hombres olviden su sobriedad y moderación. Los separo y me separo en ellos en partes, porque la contienda me sigue de la mano. Desgarro al marido de quien comparte su cama, e hijos de padres y hermanos de hermanas. ¿Pero por qué digo tanto a mi pesar? Tengo un ángel que me frustra, el gran Baltiel. De la misma manera, el quinto dijo, Yo soy el poder. Por el poder levanto tiranos y derribo reyes. A todos los rebeldes yo proporciono poder. Tengo un ángel que me frustra, Asteraut. Del mismo modo, también el sexto dijo, Soy el error, o Rey Salomón. Y te haré errar, como lo he hecho antes que te hice errar, cuando te hice matar a tu propio hermano. Te llevaré al error, a fin de hurgar en las tumbas, y les enseño a cavar, y llevo a las almas errantes lejos de toda piedad, y muchos otros rasgos malvados son míos. Pero tengo un ángel que me frustra, Uriel. Asimismo, el séptimo dijo, Soy el peor, y te hago peor de lo que eras, porque yo impongo los lazos de Artemisa. Pero la langosta me liberará, ya que por medio de eso, está destinado que lograrás mi deseo. Porque si uno fuera sabio, no volvería sus pasos hacia mí. Entonces yo Salomón habiendo oído y preguntado, los sellé con mi anillo, y como eran tan considerables, les ordené que cavaran los cimientos del templo de Dios. Por su longitud era de doscientos cincuenta codos. Y les ordené que fueran laboriosos, y con un murmullo de protesta conjunta comenzaron a realizar las tareas ordenadas. Pero yo Salomón glorifiqué al Señor y le ordené a otro demonio que viniera delante de mí. Y se presentó ante mí un demonio que tiene todas las extremidades de un hombre, pero sin cabeza. Y al verlo le dije, dime, ¿quién eres tú? Y él respondió, soy un demonio. Entonces le dije, ¿cuál? Y él me respondió, yo soy llamado envidia. Porque me deleito en devorar cabezas, deseando asegurarme una cabeza, pero yo no como suficiente, pero estoy ansioso por tener una cabeza como la que tienes. Yo Salomón, al escuchar esto, lo sellé, estirando mi mano contra su pecho. Donde el demonio se levantó de un salto, se arrojó y lanzó un gemido, diciendo, ¡ay de mí! ¿A dónde he venido? ¡Oh traidor horneas, no puedo ver! Entonces le dije, soy Salomón. Dime entonces cómo te las arreglas para ver. Y él me respondió, por medio de mis sentimientos. Entonces yo Salomón, habiendo escuchado su voz venir a mí, le pregunté cómo logró hablar. Y él me respondió, yo, oh rey Salomón, soy totalmente vos, porque he heredado las voces de muchos hombres. Porque en el caso de todos los hombres que son llamados mudos, yo soy quien destroza sus cabezas, cuando son niños y han llegado a su octavo día. Entonces, cuando un niño está llorando en la noche, yo me convierto en espíritu y me deslizo por medio de su voz. En los cruces de caminos también tengo muchos servicios para rendir y mi encuentro está lleno de daños. Porque me aferro en todo instante a la cabeza de un hombre y con mis manos, como con una espada, la corto y me la pongo. Y de esta manera, por medio del fuego que hay en mí, es tragado a través de mi cuello. Yo soy quien envía mutilaciones graves e incurables en los pies de los hombres e infligo llagas. Y yo Salomón, al oír esto, le dije, dime cómo has descargado el fuego de qué fuente lo emites. Y el espíritu me dijo, de la estrella del día. Porque aquí todavía no se ha encontrado que el burión, a quien los hombres ofrecen oraciones y encienden luces y su nombre es invocado por los siete demonios delante de mí. Y él los aprecia. Pero yo le dije, dime su nombre. En cambio él respondió, no puedo decirte, porque si digo su nombre, yo me haré incurable. Pero él vendrá en respuesta a su nombre. Y al escuchar esto, yo Salomón le dije, dime entonces, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió, por el ardiente destello de un rayo. Y me incliné ante el Señor Dios de Israel, y le pedí que permaneciera en la custodia de Belzebú hasta que Cax viniera. Luego ordené a otro demonio que viniera delante de mí, y apareció ante mi presencia un sabueso, que tenía una forma muy grande, y habló con voz estrepitosa, y dijo, salve señor, rey Salomón. Y yo Salomón estaba asombrado y le dije, ¿quién eres, oh sabueso? Y respondió, de hecho, te parezco un sabueso, pero antes de que existieras, oh rey Salomón, yo era un hombre que hacía muchos actos impíos en la tierra. Yo era somamente letrado y fui tan poderoso que pude contener las estrellas del cielo. Y muchas de las obras divinas las preparé yo. Porque hago daño a los hombres que siguen a nuestra estrella, y los vuelvo a. Y yo agarro a los hombres frenéticos por la laringe, y así los destruyo. Y yo Salomón le dije, ¿cómo te llamas? Y él respondió, bastón, raptos. Y le dije a él, ¿cuál es tu empleo? ¿Y qué resultados puedes lograr? Y él respondió, dame a tu hombre, y lo llevaré a un lugar montañoso, y le mostraré una piedra verde lanzada de un lado a otro, con la que podrás adornar el templo del Señor Dios. Y cuando yo Salomón, escuché esto, ordené a mi criado que se fuera con él y tomara el anillo, llevando el sello de Dios con él. Y le dije, al que te muestre la piedra verde, séllalo con este anillo de dedo y marca el lugar con cuidado, y tráeme el demonio aquí. Y el demonio le mostró la piedra verde, la selló y me trajo al demonio. Y yo Salomón decidí confinar con mi sello en mi mano derecha a los dos, al demonio sin cabeza y también al sabueso, que era tan grande, él debiera estar atado también. Y le ordené al sabueso que mantuviera a salvo el espíritu ardiente para que las lámparas estuvieran como si fuera de día y pudieran arrojar su luz en la noche a través de sus fauces sobre el trabajo de los artesanos. Y yo Salomón tomé de la mina de esa piedra doscientos ciclos para los soportes de la mesa de incienso, que era similar en apariencia. Y yo Salomón glorifiqué al Señor Dios, y luego cerré el tesoro de esa piedra. Y ordené nuevamente a los demonios que cortaran mármol para la construcción de la casa de Dios. Y yo Salomón oré al Señor, y le pregunté al sabueso, diciendo, ¿por qué ángel eres frustrado? Y el demonio respondió, por el gran Brieus. Y alabé al Señor Dios del cielo y de la tierra, y le pedí a otro demonio que se me acercara, y vino delante de mí uno en forma de león rugiente. Y se puso de pie y me respondió diciendo, oh rey, en la forma que tengo, soy un espíritu bastante incapaz de ser percibido. Sobre todos los hombres que yacen postrados con enfermedad, ya que salto avanzando sigilosamente, y debilito al hombre, de modo que su hábito corporal se debilita. Pero también tengo otra gloria, oh rey. Hecho fuera demonios, y tengo legiones bajo mi control. Y yo soy capaz de ser recibido en mis moradas, junto con todos los demonios pertenecientes a las legiones debajo de mí. Pero yo Salomón, al escuchar esto, le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Pero él respondió, portador de leones, rat del tipo, ¿cómo eres frustrado junto con tus legiones? ¿Cuál es el ángel que te frustra? Y él respondió, si te digo su nombre, no solamente me ato yo, sino también las legiones de demonios debajo de mí. Entonces le dije, te conjuro en nombre del Dios de los ejércitos, para que me digas con qué nombre eres frustrado junto con tu anfitrión. Y el Espíritu me respondió, el grande entre los hombres, que sufrirá muchas cosas a manos de hombres, cuyo nombre es la figura 644, que es Emmanuel, él es quien nos ha atado, y quien vendrá y nos hundirá desde la empinada debajo del agua. Él es como estruendo en su exterior y sus tres caracteres hacen caer. Y cuando yo Salomón escuché esto, glorifiqué a Dios y condené a su legión a llevar madera del matorral. Y yo mismo condené al que tenía forma de león a cortar la madera pequeña con sus dientes, para quemarla en el horno insaciable del templo de Dios. Y adoré al Señor Dios de Israel, y le ordené a otro demonio que se presentara. Y vino delante de mí un dragón de tres cabezas de color aterrador. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Y él respondió, soy un espíritu parecido al caltro, cuya actividad es en tres líneas. Pero ciego a los niños en el vientre de las mujeres, y giro sus redondas orejas. Y los hago sordos y mudos. Y tengo otra vez en mi tercera cabeza medios para deslizarme. Y hiero a los hombres en la parte sin extremidades del cuerpo, y los hago caer, y hacer espuma, y rechinar los dientes, pero tengo mi propia forma de ser frustrado. Y es por ese lugar en Jerusalén que significa por escrito lugar de la cabeza. Porque allí está designado previamente el ángel del gran consejo, y ahora habitará abiertamente en la cruz. Él me frustra, y por él estoy sujeto. Pero en el lugar donde te sientas, oh rey Salomón, está una columna en el aire, de color púrpura. El demonio llamado Efipas la trajo del mar rojo, del interior de Arabia. Él es el que será encerrado en una botella de piel y llevado ante ti. Pero a la entrada del templo, que has empezado a construir, oh rey Salomón, ya se ha almacenado mucho oro, el cual si desentierras te lo llevarás. Y yo Salomón envié a mi sirviente, y descubrí que era como el demonio me lo había dicho. Y lo sellé con mi anillo, y alabé al Señor Dios. Entonces le dije, ¿Cómo te llamas? Y el demonio dijo, soy la cresta de los dragones. Y le ordené hacer ladrillos en el templo. Tenía manos humanas. Y adoré al Señor Dios de Israel, y le pedí a otro demonio que se presentara. Y llegó ante mí un espíritu en forma de mujer, que tenía una cabeza sin extremidades, y su cabello estaba despeinado. Y yo dije a ella, ¿Quién eres tú? Pero ella respondió, no, ¿Quién eres tú? ¿Y por qué quieres saber acerca de mí? Pero, para que sepas, aquí estoy atado ante tu rostro. Ve luego a tus almacenes reales y lávate las manos. Luego siéntate de nuevo ante tu tribunal y hazme preguntas, y aprenderás, oh rey, ¿Quién soy yo? Y yo Salomón hice lo que ella me ordenó, y me contuve a causa de la sabiduría que habitaba en mí, para que yo pueda escuchar de sus obras, y reprenderlas y manifestarlas a los hombres. Y me senté y le dije al demonio, ¿Quién eres tú? Y ella dijo, me llaman entre los hombres Obisut, y de noche yo no duermo, pero recorro todo el mundo y visito a mujeres en el parto. Y adivinando la hora tomo mi posición, y si tengo suerte, estrangulo al niño. Pero si no, me retiro a otro lugar. Porque no puedo retirarme por un sol a noche sin éxito. Porque soy un espíritu feroz, de innumerables nombres y muchas formas. Y vago de aquí para allá. Y en las partes occidentales hago mis hondas. Pero así como ahora, aunque me hayas sellado con el anillo de Dios, no has hecho nada. No estoy delante de ti, y tú no serás capaz de mandarme porque no tengo otro trabajo que la destrucción de niños, y hacerlos sordos, dañar sus ojos y atar sus bocas con un lazo, y arruinar sus mentes y causar dolor a sus cuerpos. Cuando yo Salomón escuché esto, me maravillé de su apariencia, porque vi que todo su cuerpo estaba en oscuridad. Pero su mirada era completamente brillante y verdosa, y su cabello estaba agitado como el de un dragón, y todas sus extremidades eran invisibles. Y su voz era muy clara al llegar a mí. Y astutamente le dije, dime por qué ángel eres frustrado, o espíritu maligno. Pero ella me respondió, por el ángel de Dios llamado Afarot, que interpreta a Rafael, por quien estoy frustrado ahora y para siempre. Su nombre, si alguno lo tiene, y escribe lo mismo sobre una mujer que está dando a luz, entonces no podré entrar en ella. De este nombre el número es 640 en griego. Y yo Salomón, habiendo escuchado esto y habiendo glorificado al Señor, ordené que por sus cabellos fuese atada y que la colgaran frente al templo de Dios, para que todos los hijos de Israel, la vieran cuando pasaran y glorificaran al Señor Dios de Israel, quien me había dado esta autoridad, con sabiduría y poder de Dios, por medio de este sello. Y nuevamente ordené a otro demonio que viniera ante mí. Y él vino rodando, uno en apariencia como un dragón, pero con la cara y las manos de un hombre. Y todas sus extremidades, excepto los pies, eran los de un dragón, y tenía alas en su espalda. Y cuando lo vi, me asombré y dije, ¿Quién eres, tú, demonio, y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? Dime. Y el espíritu respondió y dijo, Esta es la primera vez que me presento frente al rey Salomón. Soy un espíritu convertido en Dios entre los hombres, pero ahora aniquilado por el anillo y la sabiduría que te fue otorgada por Dios. Ahora soy el así llamado dragón alado, y no tengo mi aposento con muchas mujeres, sino sólo con unas pocas de buena forma, que poseen el nombre de Zuli, de esta estrella. Y me apareo con ellas bajo la apariencia de un espíritu alado en forma, Coitum abens pernates. Y aquella sobre la que salto se vuelve pesada con el niño, y lo que nace de ella se convierte en eros. Pero como tal descendencia no puede ser llevada por hombres, la mujer mencionada libera el aire. Tal es mi papel. Se supone entonces que sólo yo estoy satisfecho, y todos los demás demonios, molestos y perturbados por ti, dirán toda la verdad. Pero aquellos compuestos de fuego harán que sea quemado por el fuego el material de los troncos que serán recogidos por ellos para la construcción en el templo. Y cuando el demonio dijo esto, vi que el espíritu salía de su boca, y consumió la madera del árbol de incienso, y quemó todos los troncos que habíamos colocado en el templo de Dios. Y yo Salomón vi lo que había hecho el espíritu y me maravillé. Y después de haber glorificado a Dios, le pregunté al demonio con forma de dragón, y le dije, dime, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió, por el gran ángel que tiene su asiento en el segundo cielo, que es llamado en hebreo Bassacet. Y yo Salomón, habiendo escuchado esto e invocado a su ángel, lo condené a cortar mármol para la construcción del templo de Dios, y alabé a Dios, y ordené a otro demonio que viniera ante mí. Y apareció ante mi rostro otro espíritu, como si fuera una mujer en la forma que tenía. Pero sobre sus hombros tenía otras dos cabezas con manos. Y le pregunté y le dije, dime, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, soy enépsigos, quien también tengo una miríada de nombres. Y le dije, ¿por qué ángel eres frustrada? Pero ella me dijo, ¿qué buscas, qué preguntas? Me someto a cambios, como la diosa que soy llamada. Y cambio de nuevo, y tomo posesión de otra forma. Y no desees, por lo tanto, saber todo lo que me concierne. Pero ya que estás delante de mí, por tanto, escucha. Tengo mi morada en la luna, y por eso poseo tres formas. A veces soy invocada mágicamente por los sabios como cronos, en otras ocasiones, en relación con aquellos que hacen caer, bajo y aparezco en otra forma. La medida del elemento es inexplicable e indefinible, y no debe frustrarse. Entonces yo, cambiando a estas tres formas, desciendo y me convierto en lo que me ves, pero soy frustrada por el ángel Rattanahel, quien se sienta en el tercer cielo. Por eso es que te hablo. Aquel templo no puede contenerme. Por lo tanto, yo Salomón oré a mi Dios e invoqué al ángel de quien en Épsigos me habló, y usé mi sello y la sellé con una cadena triple, y coloqué debajo de ella el cierre de la cadena. Yo usé el sello de Dios, y el Espíritu me profetizó, diciendo, Esto es lo que tú, rey Salomón, haces de nosotros. Pero después de un tiempo tu reino será quebrantado, y nuevamente en su tiempo este templo será partido en pedazos, y toda Jerusalén será desecha por el rey de los persas, medos y caldeos. Y las vasijas de este templo, que hagas, serán puestas en uso servil de los dioses, y junto con todos ellos las jarras, en las que nos encerraste, serán quebradas por manos de hombres. Y luego saldremos en gran poder aquí y allá, y seremos diseminados por todo el mundo. Y llevaremos al mundo por el mal camino por una larga temporada, hasta que el Hijo de Dios se extienda sobre la cruz. Porque nunca antes se ha levantado un rey como él, uno que nos frustrará a todos, cuya madre no tendrá contacto con el hombre. ¿Quién más puede recibir tal autoridad sobre los espíritus, excepto él, a quien el primer demonio tratará de tentar, pero no prevalecerá sobre él? El número de su nombre es 644, griego, que es en Manuel. Por lo cual, oh rey Salomón, tu tiempo es malo, y tus años cortos y malos, y a tu siervo será dado tu reino. Y yo, Salomón, habiendo escuchado esto, glorifiqué a Dios. Y aunque me maravillé de la disculpa de los demonios, no lo creí hasta que se hizo realidad. Y no creí en sus palabras, pero cuando se realizaron, entonces yo entendí y a mi muerte escribí este testamento a los hijos de Israel, y se lo di a ellos, para que pudieran conocer los poderes de los demonios y sus formas, y los nombres de sus ángeles, por los cuales estos ángeles son frustrados. Y glorifiqué al Señor Dios de Israel, y ordené a los espíritus que se atasen con lazos indisolubles. Y después de alabar a Dios, mandé a otro espíritu que viniera ante mí, y vino a mi presencia otro demonio, teniendo enfrente la forma de un caballo, pero por detrás la de un pez. Y tenía una voz poderosa, y me dijo, oh rey Salomón, soy un feroz espíritu del mar, y soy codicioso de oro y plata. Soy un espíritu tal que se rodea a sí mismo y llega a las extensiones del agua del mar, y tropiezo con los hombres que navegan en ella. Porque me envuelvo en una ola y me transformo, luego me lanzo en los barcos y voy directamente a ellos. Y esa es mi labor y mi forma de conseguir dinero y hombres. Porque yo tomo a los hombres y les hago dar vueltas conmigo, luego los arrojo fuera del mar. Porque no soy codicioso de los cuerpos de hombres, por eso los arrojo fuera del mar hasta ahora. Pero desde que Belzebú, gobernante de los espíritus del aire y de aquellos debajo de la tierra, Señor de los terrenales, tiene un reinado conjunto con nosotros con respecto a los hechos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, subí del mar, para tener una cierta perspectiva en su compañía. Pero también tengo otro personaje y papel. Me metamorfoseo en olas y salgo del mar. Y me muestro a los hombres, para que aquellos en la tierra me llamen Cunopastón, porque asumo la forma humana. Y mi nombre es verdadero. Porque al pasar por los hombres, les produzco ciertas náuseas. Yo vine entonces a consultar con el príncipe Belzebú, y él me ató y me entregó en tus manos. Y estoy aquí delante de ti a causa de este sello, y ahora me atormentas. He aquí ahora, en dos o tres días fallará el espíritu que conversa contigo, porque no tendré agua. Y le dije, dime por qué ángel eres frustrado. Y él respondió, por Yamed. Y yo glorifiqué a Dios y ordené que el espíritu fuera arrojado a un frasco junto con diez jarras de agua de mar de dos medidas cada una. Y lo sellé por encima con mármol y asfalto en la boca de la vasija. Y después de sellarlo con mi anillo, ordené que fuera depositado en el templo de Dios. Y ordené que otro espíritu viniera ante mí. Y apareció ante mi rostro otro espíritu esclavizado, que tenía oscuramente la forma de un hombre, con ojos brillantes y con una espada en la mano. Y le pregunté, ¿Quién eres? Pero él respondió, soy un espíritu lascivo, engendrado de un hombre gigante que murió en la masacre en la época de los gigantes. Le dije a él, dime en qué trabajas en la tierra y dónde tienes tu morada. Y él dijo, mi morada está en lugares fructíferos, pero mi procedimiento es este. Me siento junto a los hombres que pasan entre las tumbas, y en un momento inoportuno asumo la forma de los muertos, y si atrapo a alguien, lo destruyo de inmediato con mi espada. Pero si no puedo destruirlo, hago que esté poseído con un demonio, y que devore su propia carne, y el cabello se caiga de su barbilla. Pero yo le dije, teme pues al Dios del cielo y de la tierra, y dime por qué ángel eres frustrado. Y él respondió, me destruye quien se convertirá en Salvador, un hombre cuyo número, si alguien lo escribiera en su frente, él me derrotará, y con miedo me retiraré rápidamente. Y, de hecho, si alguien escribe este signo en él, yo debo tener miedo. Y yo Salomón, al escuchar esto y haber glorificado al Señor Dios, encerré a este demonio como el resto. Y le ordené a otro demonio que viniera ante mí. Y llegaron delante de mi rostro treinta y seis espíritus, sus cabezas amorfas como perros, pero en sí mismos eran de forma humana, con caras de asnos, caras de bueyes y caras de pájaros. Y yo, Salomón, al oírlos y verlos, me pregunté, y les pregunté y dije, ¿Quién eres tú? Pero ellos, de acuerdo con una sola voz, dijeron, somos los treinta y seis elementos, los gobernantes del mundo de esta oscuridad. Pero, oh rey Salomón, no nos ofenderás, ni nos encarcelarás, ni mandarás sobre nosotros. Pero desde que el Señor Dios te ha dado autoridad sobre cada espíritu, en el aire y en la tierra, y debajo de la tierra, por lo tanto, también nos presentamos ante ti como los otros espíritus, desde el carnero y toro, desde los gemelos y cangrejo, león y virgen, escamas y escorpión, arquero, cuernos de cabra, el vertedor de agua y el pez. Entonces, yo Salomón invoqué el nombre del Señor de los ejércitos y pregunté a cada uno cuál era su naturaleza. Y le pedí a cada uno que se presentara y contara sus acciones. Entonces el primero se adelantó y dijo, soy el primer decano del círculo zodiacal y me llaman el carnero, y conmigo están estos dos. Así que les hice la pregunta, ¿cómo se llaman? El primero dijo, yo, oh Señor, me llamo Ruax, y hago que las cabezas de los hombres estén ociosas y le saqueo las mentes. Pero sólo déjame escuchar las palabras, Maco, aprisiona a Ruax, y de inmediato me retiro. Y el segundo dijo, me llamo Barzafael, y hago que los que están sujetos a mi hora sientan el dolor de migraña. Si sólo escucho las palabras, Gabriel, aprisiona a Barzafael, de inmediato me retiro. El tercero dijo, me llamo Arotosael. Les hago daño a los ojos y los lastimo gravemente. Sólo déjenme escuchar las palabras, Uriel, encarcela a Arotosael, y de inmediato me retiro. El quinto dijo, me llamo Yudal, y provoco un bloqueo en los oídos y sordera de la audición. Si escucho, Uruel Yudal, me retiro inmediatamente. El sexto dijo, me llamo Espendonael. Causo tumores de la glándula parótida e inflamaciones de las amígdalas y la recurvatura tetánica. Si escucho, Sabrael, aprisiona a Espendonael, inmediatamente me retiro. Y el séptimo dijo, me llamo Espandor, y debilito la fuerza de los hombros, y causo que ellos tiemblen, y paralizo los nervios de las manos, y rompo y lastimo los huesos del cuello. Y yo chupo la médula. Pero si escucho las palabras, Arael, encarcela a Espendonael, me retiro inmediatamente. Y el octavo dijo, me llamo Belbel. Distorsiono los corazones y las mentes de los hombres. Si escucho las palabras, Arael, encarcela a Belbel, me retiro inmediatamente. Y el noveno dijo, me llamo Kurtael. Envío cólicos en los intestinos. Induzco dolores. Si escucho las palabras, Yaot, aprisiona a Kurtael, me retiro inmediatamente. El décimo dijo, me llamo Metatiax. Yo causo dolor en los riñones. Si escucho las palabras, Adonael, aprisiona a Metatiax, me retiro inmediatamente. El undécimo dijo, me llamo Catanicotael. Creo conflictos e injusticias en los hogares de los hombres, y envío a ellos mal genio. Si alguien quiere estar en paz en su hogar, que escriba en siete hojas de laurel el nombre del ángel que me frustra, junto con estos nombres, Iae, Ieo, hijos de Sabaot, en nombre del gran Dios, Calla Catanicotael. Entonces deja que lave las hojas de laurel en agua y rocíe su casa con el agua, de adentro hacia afuera. Y de inmediato me retiro. El dodécimo dijo, me llamo Zafatorael, e inspiro partidismo en los hombres, y me deleito en causarles tropiezo. Si alguien escribe en papel estos nombres de ángeles, Iaco, Yéalo, Yolet, Sabaot, Itot, Bae, y después de doblarlo y llevarlo alrededor de su cuello o contra su oreja, me retiro inmediatamente y disipo el estado de ebriedad. El décimo tercero dijo, me llamo Bobel, Zik, y provoco enfermedades nerviosas por mis agresiones. Si escucho el nombre del gran Adonael, Zoruel, encarcela a Bototel, me retiro inmediatamente. El décimo cuarto dijo, me llamo Cumeatel, e infligo escalofríos y espasmos. Si tan solo escucho las palabras, Zoruel, encarcela a Cumentael, me retiro inmediatamente. El décimo quinto dijo, me llamo Roelef. Causo frío, escarcha y dolor de estómago. Solo déjame escuchar las palabras, Iax, no esperes, no te calientes porque Salomón es más justo que once padres, me retiro de una vez. El décimo sexto dijo, me llamo Atrax. Inflijo en los hombres fiebres, irremediables y dañinas. Si quisieran aprisionarme, cortar cilantro y untarlo en los labios, recitando el siguiente encantó, fiebre que provienes de lo inmundo, te exorcizo junto al trono del Dios Altísimo, vete a lo inmundo y retírate de la criatura creada por Dios. Y de inmediato me retiro. El décimo séptimo dijo, me llamo Jeropael. En el estómago de los hombres me siento y provoco convulsiones en el baño y en el camino, y donde sea que me encuentren, o encuentre a un hombre, lo derribo. Pero si alguien dijera a los afectados en su oído estos nombres, tres veces, en el oído derecho, Yudarice, Sabune, Denoe, de inmediato me retiro. El décimo octavo dijo, me llamo Buldumech. Separo a la esposa del esposo y le provoco rencor entre ellos. Si alguien escribe los nombres de tus padres, Salomón, en papel y los coloca en la antecámara de su casa, me retiro de allí. Y la leyenda escrita será la siguiente, el Dios de Abram, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te ordenan que te retires de esta casa en paz. Y yo me retiro inmediatamente. El décimo noveno dijo, me llamo Naot, y me siento sobre las rodillas de los hombres. Si alguien escribe en papel, Nunoboeol, Betenatat, y no toques el cuello, me retiro inmediatamente. El vigésimo dijo, me llamo Mardero. Envío a los hombres fiebre incurable. Si alguien escribe en la hoja de un libro, Espener, Rafael, retírate, no me arrastres, no me desoyes, y lo ata alrededor de su cuello, inmediatamente me retiro. El vigésimo primero dijo, me llamo Alad, y causo tos y dificultad para respirar en los niños. Si alguno escribe en el papel, Rorex, persigue a Alad, y lo abrocha al cuello, de inmediato me retiro. El vigésimo tercero dijo, me llamo Neftada. Hago que duelan los riñones y provoco disuria. Si es que alguien escribe en un plato de hojalata las palabras, Yatot, Uruel, Neftada, y lo sujeta alrededor de los lomos, yo de inmediato me retiro. El vigésimo cuarto dijo, me llamo Acton. Causo dolor en las costillas y los músculos lumbares. Si alguno graba en material de cobre, tomado de un barco que ha perdido su anclaje, esto, Marmaraot, Zabaot, persigue Acton, y lo abrocha alrededor de la espalda, inmediatamente me retiro. El vigésimo quinto dijo, me llamo Anathret, y rasgo quemaduras y fiebres en las entrañas. Pero si yo escucho, Arara, Charara, al instante me retiro. El vigésimo sexto dijo, me llamo Enenud. Robo las mentes de los hombres, y cambio sus corazones, y hago al hombre desdentado. Si alguno escribe, Ayasol, persigue a Enenud, y ata el papel a su alrededor, yo inmediatamente me retiro. El vigésimo séptimo dijo, me llamo Pet. Pet. Hago que los hombres se consuman y causo hemorragia. Si alguno me exorciza en vino de olor dulce y sin mezclar hasta el undécimo eón, y dice, te exorcizo por el undécimo eón a que pares, exijo, Pet, Axiopet, luego se lo das al paciente para beber, y yo de inmediato me retiro. El vigésimo octavo dijo, me llamo Arpax, y envío insomnio a los hombres. Si alguno escribe, Cochmedismos y lo ata a los templos, de inmediato me retiro. El vigésimo noveno dijo, me llamo Anoster. Genero manía uterina y dolores en la vejiga. Si alguno pulveriza en aceite puro tres semillas de Laurel y lo aplica, diciendo, te exorcizo, Anoster. Detente marmarao, de inmediato me retiro. El trigésimo dijo, me llamo Ajeborit. Si al comer pescado uno se ha tragado una espina, entonces debe tomar un hueso del pescado y toser, y de inmediato me retiro. El trigésimo primero dijo, me llamo Epesimiret, y causo una enfermedad persistente. Si arrojas sal, frotada en la mano en aceite y lo untas al paciente, diciendo, Serafines, querubines, ayúdame. De inmediato me retiro. El trigésimo segundo dijo, me llamo Ichtion. Paralizo los músculos y los contusiono. Si escucho, Adonahed, ayuda. De inmediato me retiro. El trigésimo tercero dijo, me llamo Achonion. Me acuesto entre pañales y en el precipicio. Y si alguien escribe en hojas de higuera, licurgos, quitando una letra a la vez y escribiéndola, invirtiendo las letras, me retiro de inmediato. Licurgos, icurgos, curgos, irgos, gos, os. El trigésimo cuarto dijo, me llamo Autotit. Causo rencores y peleas. Por lo tanto, soy frustrado por alfa y omega, si está escrito. El trigésimo quinto dijo, me llamo Autotit. Hecho el mal de ojo a todos los hombres. Por lo tanto, el ojo que sufre mucho, si se dibuja me frustra. El trigésimo sexto dijo, me llamo Vianakit. Tengo rencor contra el cuerpo. Pongo casas de basura, yo hago que la carne se descomponga, y todo lo demás que sea similar. Si un hombre escribe en la puerta de su casa, Melto, Ardu, Anaat, huyo de ese lugar. Y cuando yo Salomón escuché esto, glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra. Y les ordené que buscaran agua en el templo de Dios. Y además oré al Señor Dios para que provocara que los demonios que obstaculizan a la humanidad, sean atados y obligados a acercarse al templo de Dios. Algunos de estos demonios yo los condené a hacer el trabajo pesado de la construcción del templo de Dios. A otros los encerré en las cárceles. A otros les ordené luchar con fuego en la fabricación de oro y plata, sentados con plomo y cuchara. Y para preparar lugares para los otros demonios en los que deberían ser confinados. Y yo Salomón tenía mucha quietud en toda la tierra, y pasé mi vida en profunda paz, honrado por todos los hombres y por todos bajo el cielo. Y construí todo el templo del Señor Dios. Y mi reino era próspero, y mi ejército estaba conmigo. Y por lo demás, la ciudad de Jerusalén tuvo descanso, regocijo y deleite. Y todos los reyes de la tierra vinieron a mí desde los confines de la tierra para contemplar el templo que construía el Señor Dios. Y habiendo escuchado la sabiduría que me dieron, me homenajearon en el templo, trayendo oro y plata y piedras preciosas, muchos y diversos, bronce, hierro, plomo y troncos de cedro. Y maderas que no se pudren, las cuales me trajeron para el equipamiento del templo de Dios. Y entre ellos también la reina del sur, siendo una hechicera, vino con gran preocupación y se inclinó delante de mí a la tierra. Y habiendo escuchado mi sabiduría, glorificó al Dios de Israel, e hizo formal prueba de toda mi sabiduría, de todo amor en el que la instruí, de acuerdo con la sabiduría que me impartieron. Y todos los hijos de Israel glorificaron a Dios. Y he aquí, en aquellos días uno de los trabajadores, de edad avanzada, se arrojó delante de mí, y dijo, Rey Salomón, ten piedad de mí, porque soy viejo. Así que le ordené que se pusiera de pie y le dije, dime, anciano, todo lo que deseas. Y él respondió, te ruego, Rey, tengo un hijo único, y él me insulta y me pega abiertamente, me arranca el pelo de la cabeza y me amenaza con una muerte dolorosa. Por eso te suplico vengarme. Y yo, Salomón, al escuchar esto, sentí una compulsión al mirar su vejez, y ordené que me trajeran al muchacho. Y cuando lo trajeron le pregunté si era verdad. Y el joven dijo, no estaba tan lleno de locura como para golpear a mi padre con la mano. Sea amable conmigo, oh Rey, porque no me he atrevido a cometer tal impiedad, pobre desgraciado que soy. Pero yo, Salomón, al escuchar esto del joven, exhorté al anciano a que reflexionara sobre el asunto y aceptara las disculpas de su hijo. Sin embargo, no lo hizo, pero dijo que preferiría dejarlo morir. Y como el anciano no cedía, estaba a punto de pronunciar sentencias sobre el joven cuando vi a Orneas el demonio riéndose. Estaba muy enojado por la risa del demonio en mi presencia, y ordené a mis hombres que sacaran a las otras partes y presentaran a Orneas ante mi tribunal. Y cuando fue llevado ante mí y le dije, maldito, ¿por qué me miraste y te reíste? Y el demonio respondió, te lo ruego, rey, no fue por ti que me reí, sino por este viejo malvado y el miserable joven, su hijo. Porque después de tres días su hijo morirá prematuramente, y he aquí el viejo desea deshacerse de él. Pero yo, Salomón, al oír esto, le dije al demonio, ¿es verdad lo que hablas? Y él respondió, ¿es verdad, o rey? Y yo, al escuchar eso, les pedí que se llevaran al demonio, y que trajeran de nuevo ante mí al viejo con su hijo. Les ordené que se hicieran amigos otra vez, y les proporcioné comida. Y luego le dije al viejo que me trajera a su hijo otra vez aquí, después de tres días, y dije, yo lo atenderé. Y me saludaron y se fueron. Y cuando se fueron, ordené que trajeran a Ornias y le dije, dime cómo sabes esto, y él respondió, nosotros los demonios ascendemos al firmamento del cielo, y volamos entre las estrellas. Y escuchamos las frases que salen sobre las almas de los hombres, y de inmediato venimos, y ya sea por fuerza de influencia, o por fuego, o por espada, o por algún accidente, velamos nuestro acto de destrucción. Y si un hombre no muere por algún desastre inoportuno o por violencia, entonces los demonios nos transformamos de tal modo que nos parezcamos a los hombres y seamos adorados en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, habiendo escuchado esto, glorifiqué al Señor Dios, y nuevamente pregunté al demonio, diciendo, dime cómo pueden ascender al cielo, siendo demonios, y entre las estrellas y los santos ángeles se entremezclan. Él respondió, así como las cosas se cumplen en el cielo, así también en la tierra los tipos de todos ellos. Porque hay principados, autoridades, gobernantes mundiales, y nosotros los demonios volamos por el aire, y nosotros escuchamos las voces de los seres celestiales y examinamos todos los poderes. Y como no tenemos fundamento para posar y descansar, perdemos fuerza y nos caemos como las hojas de los árboles. Y los hombres que nos ven imaginan que las estrellas caen del cielo, pero en realidad no es así, oh Rey, en cambio caemos por nuestra debilidad y porque no tenemos nada a lo que aferrarnos. Y entonces caemos como relámpagos en la profundidad de la noche repentinamente, e incendiamos las ciudades y los campos. Pero las estrellas tienen bases firmes en los cielos al igual que el sol y la luna. Y yo, Salomón, al oír esto, ordené que el demonio fuera custodiado durante cinco días. Y después de los cinco días recordé al viejo y estaba a punto de interrogarlo. Pero él vino a mí con pena y con la cara negra. Y le dije, dime, viejo, ¿dónde está tu hijo? ¿Y qué significa este atuendo? Y él respondió, he aquí que no tengo hijos y me siento desesperado junto a la tumba de mi hijo. Ya hace dos días que está muerto. Pero yo, Salomón, al escuchar eso, y sabiendo que el demonio Ornias me había dicho la verdad, glorifiqué al Dios de Israel. Y la reina del sur vio todo esto y se maravilló, glorificando al Dios de Israel. Y ella contempló el templo del Señor siendo construido. Y ella dio un ciclo de oro y cien miríadas de plata y bronce escogido, y ella entró al templo. Y ella vio el altar del incienso y los soportes de bronce de este altar, y las gemas de las lámparas que brillaban en diferentes colores, y del candelero de piedra, esmeralda, jacinto y zafiro. Y ella vio los vasos de oro y plata, bronce y madera, y los piegues de las pieles teñidas de rojo con más madera. Y ella vio las bases de los pilares del templo del Señor. Todos eran de un solo oro, aparte de los demonios a quienes condené a trabajar. Y había paz en el círculo de mi reino y sobre toda la tierra. Y sucedió que estaba en mi reino, y el rey de los árabes, Adares, me envió una carta, y la redacción de la carta se escribió de la siguiente manera, al rey Salomón, que todo salve, he aquí, hemos escuchado. Y ha sido escuchado hasta todos los confines de la tierra, en cuanto a la sabiduría dada a ti, y que eres un hombre misericordioso del Señor. Y se te ha concedido entendimiento sobre todos los espíritus del aire, y en la tierra, y debajo de la tierra. Ahora, por cuanto hay en la tierra de Arabia un espíritu del siguiente tipo, al amanecer comienza a soplar cierto viento hasta la tercera hora. Y su explosión es dura y terrible, y mata a hombres y bestias. Y ningún espíritu puede vivir sobre la tierra contra este demonio. Te ruego, pues porque el espíritu es un viento, y dé a algo de acuerdo con la sabiduría dada en ti por el Señor tu Dios, y digna te enviar un hombre capaz de capturarlo. Y he aquí, rey Salomón, yo y mi pueblo y toda mi tierra te serviremos hasta la muerte. Y toda Arabia estará en paz contigo, si llevas a cabo este acto de justicia por nosotros. Por lo tanto te rogamos, no menosprecies nuestra humilde oración, y suframos al ser esta heparquía completamente destruida, la cual está subordinada a tu autoridad. Porque somos suplicantes, tanto yo como mi gente y toda mi tierra. Despedida de mi Señor. Toda salud. Y yo Salomón leí esta epístola, y la doblé y se la di a mi gente, y les dije, después de siete días me recordarán esta carta. Y Jerusalén fue edificada, y el templo estaba siendo terminado. Y había una piedra, la última piedra del ángulo tendida allí, grande, elegida, una que yo había deseado yacía en la cabeza de la esquina de la terminación del templo. Y todos los trabajadores, y todos los demonios que los ayudaban vinieron al mismo lugar para sacar la piedra y ponerla en el pináculo del sagrado templo, y no eran lo suficientemente fuertes como para agitarlo, y ponerlo en la esquina asignada a él. Porque esa piedra era extremadamente grande y útil para la esquina del templo. Y después de siete días, recordándome la epístola de Hadares, rey de Arabia, llamé a mi sirviente y le dije, ordena tu camello y toma para ti un frasco de cuero, y toma también este sello. Y vete a Arabia al lugar donde sopla el espíritu maligno, y toma el frasco y el anillo de sello delante de la boca del matraz, y sosténlos hacia la explosión del espíritu. Y cuando el matraz se apague, tú entenderás que el demonio está en él. Luego, aprieta rápidamente la boca del matraz y séllalo bien con el anillo de la foca, colócalo cuidadosamente sobre el camello y tráemelo aquí. Y si en el camino te ofrece oro o plata o tesoros a cambio de dejarlo ir, ve que no te dejes convencer. Pero organice sin usar juramento liberarlo. Y luego, si señala los lugares donde hay oro o plata, marque los lugares y séllelos con este sello y tráeme el demonio. Y ahora vete, y que te vaya bien. Entonces el joven hizo lo que le ordenaron. Y él ordenó su camello, y colocó sobre él un matraz, y se dirigió a Arabia y los hombres de esa región no creerían que sería capaz de atrapar al espíritu maligno. Y cuando amaneció, el sirviente se paró ante la explosión del espíritu y dejó el frasco en el suelo, y el anillo en la boca del matraz. Y el demonio sopló a través del medio del anillo en la boca del matraz, y al entrar estalló el matraz. Pero el hombre rápidamente lo enfrentó y se apretó con fuerza su mano la boca del matraz, en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. Y el demonio permaneció dentro del matraz. Y después de eso, el joven permaneció en esa tierra tres días para ser juzgado. Y el espíritu ya no sopló contra esa ciudad. Y todos los árabes sabían que se había encerrado con seguridad el espíritu. Entonces el joven fijó el frasco en el camello, y los árabes lo enviaron a su camino con mucho honor y regalos preciosos, alabando y magnificando al Dios de Israel. Pero el joven trajo la bolsa y la puso en medio del templo. Y al día siguiente, el rey Salomón entró al templo de Dios y se sentó profundamente angustiado por la piedra del final de la esquina. Y cuando entró al templo, el matraz se levantó, subí y di unos siete pasos, y luego caí sobre su boca y me hizo un homenaje. Y me maravillé que incluso junto con la botella, el demonio todavía tenía poder y podía caminar, y le ordené levantarse. Y el matraz se puso de pie, y se puso de pie todo estallado. Y le pregunté, diciendo, Dime, ¿Quién eres tú? Y el espíritu interior dijo, Soy el demonio llamado Efipas, que está en Arabia. Y yo le dije, ¿Este es tu nombre? Y él respondió, Sí, dondequiera que lo haga, me prendo y prendo fuego y causo muerte. Y le dije, ¿Por qué ángel eres frustrado? Y él respondió, Por el único Dios que gobierna, que tiene autoridad sobre mí incluso para ser escuchado. El que nacerá de una virgen y será crucificado por los judíos en una cruz. A quien adoran los ángeles y los arcángeles. Él me frustra y me debilita de mi gran fuerza, que me ha dado mi padre el diablo. Y le dije, ¿Qué puedes hacer? Él respondió, Soy capaz de eliminar montañas, derrocar los juramentos de los reyes. Marchito árboles y hago que sus hojas se caigan. Y le dije, ¿Puedes levantar esta piedra y ponerla al comienzo de esta esquina que existe en el plan justo del templo? Y él dijo, No sólo levanten esto, o rey, sino también, con la ayuda del demonio que preside el mar rojo, levantaré la columna de aire, y páralo donde quieras en Jerusalén. Al decir esto, lo estresé, y el matraz se quedó sin aire. Y lo puse debajo de la piedra, y el espíritu se ciñó y la levantó por encima del matraz. Y el matraz subió las escaleras, cargando la piedra, y la dejó al final de la entrada del templo. Y yo Salomón, contemplando la piedra levantada en alto y colocada sobre una base, dije, verdaderamente se cumple la escritura, que dice, la piedra que los constructores rechazaron en el juicio. Eso mismo se convirtió en la cabeza del ángulo. Pero esto no es mi concesión, sino de Dios, que el demonio fuera lo suficientemente fuerte como para levantar una piedra tan grande y depositarla en el lugar que deseaba. Y Efipas condujo al demonio del mar rojo con la columna. Y ambos tomaron la columna y la levantaron de la tierra en alto. Y burlé a estos dos espíritus, para que no pudieran sacudir la tierra entera en un determinado tiempo. Y luego lo sellé con mi anillo de este lado y el otro, y dije, miren. Y los espíritus han permanecido sosteniéndola hasta este día, como prueba de la sabiduría que me fue dada. Y allí el pilar colgaba de enorme tamaño, en el aire, sostenido por los vientos. Y así los espíritus aparecían debajo, como el aire, sosteniéndolo. Y si uno mira fijamente, el pilar es un poco oblicuo, siendo apoyado por los espíritus, y así es hoy. Y yo Salomón cuestioné al otro espíritu que surgió con el pilar desde la profundidad del mar rojo. Y le dije, ¿quién eres y cómo te llamas? ¿Y cuál es tu trabajo? Porque oigo muchas cosas sobre ti. Y el demonio respondió, yo, oh rey Salomón, me llamo Abesitibod. Soy un descendiente del arcángel. Una vez me senté en el primer cielo, cuyo nombre es Ameleos, entonces soy un espíritu feroz y alado, y con una sola ala, conspirando contra cada espíritu bajo el cielo. Estuve presente cuando Moisés entró delante de Faraón, rey de Egipto, y yo endurecí su corazón. Yo soy aquel a quien Hans y Jambres invocaron el retorno de Moisés en Egipto. Soy el que luchó contra Moisés con maravillas y con señales. Por lo tanto, le dije, ¿cómo te encontraste en el mar rojo? Y él respondió, en el éxodo de los hijos de Israel endurecí el corazón de Faraón, y excité su corazón y el de sus ministros. Y yo los hice perseguir a los hijos de Israel. Y Faraón me siguió y todos los egipcios. Luego estuve presente allí, y los seguimos juntos. Y todos llegamos al mar rojo. Y llegó a suceder que cuando los hijos de Israel habían cruzado, el agua regresó y anegó a todo el ejército de los egipcios y todas sus fuerzas. Y me quedé en el mar, manteniéndome bajo este pilar. Pero cuando vine Fipas, siendo enviado por ti, encerrado en la vasija de un matraz, me trajo a ti. Por lo tanto, yo, Salomón, habiendo escuchado esto, glorifiqué a Dios y conjuré a los demonios para que no me desobedecieran, sino que permanecieran sosteniendo el pilar. Y ambos juraron, diciendo, Viva el Señor tu Dios, no soltaremos este pilar hasta el fin del mundo. Pero cualquier día que caiga esta piedra, entonces será el fin del mundo. Y yo, Salomón, glorifiqué a Dios, y adorné el templo del Señor con toda apariencia hermosa. Y yo estaba alegre en espíritu en mi reino, y había paz en mis días. Y tomé esposas propias de cada tierra, que eran innumerables. Y marché contra los jebuceos, y allí vi a una jebucea, hija de un hombre, y me enamoré violentamente de ella, y deseaba tomarla como esposa junto con mis otras esposas. Y yo dije a sus sacerdotes, denme a la Tsunamita por esposa. Pero los sacerdotes de Moloch me dijeron, Si amas a esta doncella, entra y adora a nuestros dioses, el gran Dios Rapan y el Dios llamado Moloch. Por lo tanto, tenía miedo de la gloria de Dios, y no seguía a adorar. Y les dije, no adoraré a un Dios extraño. ¿Qué es esta propuesta? ¿Qué me obligan a hacer tanto? Pero ellos dijeron, Por nuestros padres. Y cuando respondí que no adoraría a dioses extraños, le dijeron a la doncella que no durmiera conmigo hasta que hubiese cumplido y sacrificado a los dioses. Luego me conmovió, pero el astuto Eros trajo y puso para mis cinco saltamontes, diciéndome, Toma estos saltamontes y aplástalos en el nombre del Dios Moloch, y luego me acostaré contigo. Y esto realmente lo hice. Y de inmediato el Espíritu de Dios se apartó de mí, y me volví débil y tonto en mis palabras. Y después de eso fui obligado por ella a construir un templo de ídolos a Baal, a Rapa, y a Moloch, y a los otros ídolos. Entonces, yo el desgraciado que soy, seguí su consejo, y la gloria de Dios se apartó de mí, y mi espíritu se oscureció y me convertí en el entretenimiento de los ídolos y demonios. Por eso escribí este testamento, que los que se apoderen de él tengan piedad y presten atención a las últimas cosas y no a las primeras, para que puedan encontrar la gracia por los siglos de los siglos. Amén.